¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los novios pueden observar la decoración, se está manejando una decoración azul con seis tachos LED que son decorativos y que también sirven como parte de acompañamiento en la fiesta. Y también están las cabezas móviles que le dan, digamos, mayor movimiento en sí a la fiesta, a la hora loca o en todo caso acompañan los momentos del baile. Bueno, en todo caso los dejo, queridos novios. Cualquier cosa, su amigo de Juan Soriano. Gracias por todo.